Gracias por ver el video. Estaba como una con dulce de leche y estaba muy rica. Bueno, dije, bueno, perdón con el régimen, que no estoy haciendo, pero bien, pero yo dije, bueno, Félix, aquí estoy. Viste que al pibe, perdón, para cerrar ese tema, al pibe le dieron 10 años de suspensión al que armó los brownies locos. Ah, está muy bien. Está muy bien, ¿te parece? 10 años de suspensión. Pero para él, en la facultad de medicina, si fuera de arquitectura o de abogación, pero la de medicina, ese tipo va a estar medicando gente. Claro, si el alcohol se recibe. Claro, si el alcohol se recibe. Bueno, pero las chicas estas que se intoxicaron, ya van más allá de la cannabis. ¿Van más allá de la cannabis? ¿Intoxicado de qué? No. Es que estaban malitos los brownies. Claro, claro. Esa la mezcla estaba malita. Les cayó con la palma. Porque no me digan que se intoxicaron con cannabis, porque no tienen a creer. Claro. Claro. Es que se recagaban de ríos de la intoxicada que estaban. Claro. Estaban todos, cabrán, como los cuatro que estaban fumando dentro de un coche, todos los vidrios cerrados. No, un molacos. Está terrible. Y un canal con el bastón, se toque, toque en el vidrio. Y uno de los zumbados, baja el vidrio. Y el canal mete la cabeza dentro y dice, ajá, eh. Estamos todos detenidos. Ay, Dios mío, me vuelvo loco. Me voy a comprar, decía uno, y dice, pasamela. Y dice, pasamela. Me voy a comprar el banco de Londres. Y el otro dice, dámela. Y dice, dámela. Oh, no, yo me voy a comprar la isla de Scorpio. Y el tercero le dice, pasamela, pasamela. Uy, Dios mío, no, no vendo las... Bueno, hagan el programa. A trabajar, vamos. Es que es esto, eh. El programa es tener un invitado, invitarle un café y que hable solo. Nosotros tiramos tópicos... Llegó mi cortado, qué lindo. Qué lindo, llevo el cortado, eh. Dani, acá tenés un maestro, eh. Sí, sí, sí. Bueno, Dani es un gran contador del chiste. Bueno, ahí podemos hacer una mesa de humor. Dani, ¿te animás a contarle un chiste a Gioia? Dani, Dani, Dani. Entonces, es como... Chiste verde, gran chiste verde. Es tirar una pared con el Diego, pero bueno. Vení, Dani, Dani. Por Dios, ¿de dónde te crees que saco las cosas yo? Dani, Dani. De que se acerque y me cuente el chiste. Pues mirá que bueno, lo paso por la procesadora mía. Claro. Y lo hago a mi estilo y ya está. De ahí saco. Yo soy un coleccionista de la vida. O sea, todo el mundo me dice, bueno, mi formación y todo. Yo me formé a lo largo de los años. Creo que toda mi vida fui un contador de chistes. Yo amo contar chistes. Hoy en día, por ahí, los espectáculos míos son más monologueados que contar chistes. Claro. Toma, de hablar de la vida, de todo, y meter el cuento que jamás lo voy a sacar. Sí. El cuento, porque el cuento para mí es un paso de comedia. El cuento es actuarlo. Sí. El estilo mío es actuar. Claro. Sí. Entonces, yo lo que fui un gran coleccionista, un chistólogo, yo nunca en mi vida, yo estoy cumpliendo 41 años el 26 de junio. 41 años de... Con el humor. Con el humor. Subí al escenario el 26 de junio del 74 y no bajé nunca más. Subí, me dijeron mañana debutar, el 23 me dijeron mañana debutar, como humorista acá en Boteco, que es un boliche que estaba en Colonia, en Cerro Ríos, en Mar de Plata. Boteco, la jerga brasileña, es boliche. Sí. Y subí al escenario porque se fue uno de los socios que me tenía como cero, como en B, no sé qué era. Y el socio cuando se fue, se fue a Estados Unidos, y me dice, mañana debutar, ¿pusieron una foto mía? Todavía no era José Luis. Yo ya, el gallego José Luis. Claro. El gallego José Luis. El gallego no tengo nada. Yo ya, soy italiano. No hay que decir, perdón, el apellido es Belio, que es vasco francés. Soy francés citano, así que no tengo nada. Pero, en Mar de Plata me llaman el gallego. Gallego, gallego, todo el mundo me saluda gallego. Perdón que te interrumpa, ¿lo estabas buscando como loco eso en ese momento? ¿Estabas buscando subir al escenario? Sí, sí. En parte ya lo había hecho en ese mismo boliche. Era hasta mozo. Claro. Con el chalequito brasilero, así. Porque yo ayudé a construirlo y todo. El dueño, amigo mío, de la vida. De la vida, sí. Desde que nacieron, era par de mi hermano que me seguía a mi edad. Yo era más chiquito. Y toda mi vida, ya subía al escenario a tocar, me gusta la percusión, toco bongóes. Bongóes, un poco de tumbador. Entonces, en aquella época yo subía a tocar o a cantar. O por ahí estaba con chalequito que ayudaba a atender a la gente. La onda del boliche era infernal. Y siempre había jokes. Y me decían, che, gallego, vení y subí. Los que estaban contratados eran de Buenos Aires. Eran músicos de Buenos Aires. Estuvías que a tocar, a tumbador. Muchas veces. Me decían, subí. O subí, me dejaban solo en el escenario. Y agarraba una guitarra y imitaba a cantantes. Y contaba un chiste, chiste. Hasta que quedé y me dijo, mañana debutás, cobré 10 pesos. Un rojo de 10 pesos. O sea, 300 mangos por mes ganaba. Eran dos sueldos. Claro. Y ya había empezado... No, todavía no. A los pocos días... Yo esto debuté el 26 de junio. No, el 10 de julio, a los pocos días, cumplí 21 años. Cumplí 21 años y me entregaron en el registro profesional y empecé a manejar colectivo. O sea, que yo trabajaba de día de colectivero y anoche hacía café con ser. Y cuando hacía café con ser, al principio, ¿entrabas asustado o eras...? Pues yo te imagino como un animal. Que entras, si no... Miedo siento todavía y nervios, pero fue una cuestión de responsabilidad. Quién sabe, hoy más que antes. Antes era más inconsciente subir el escenario para mí. Porque no estaba armado profesionalmente, no estaba profesionalizado mi trabajo. Entonces yo subía como un loco a contar. Y resulta que contaba una gente, pero se reía. Como aquel que dijo que viene y contaba otro. Oye, ya mi vida es más armada, es más... Tiene que ver una cosa con la otra. Y la gente está esperando algo. Temático. Claro. No, y también eso. Vamos a hablar. Pagó, pagó, pagó para verme. Claro. Hacéme reír, ¿viste? Exacto. Entonces yo estaba esperando realmente subir al escenario profesionalmente. No sabía en qué iba a terminar mi vida. Si como actor, si iba a terminar como monologuista, humorista. O si iba a terminar como cantante, en grupo, o solista. Yo qué sé. Un tipo que siempre quiso que yo cantase en su época fue Cacho Tirado. Yo era muy amigo de Cacho desde que yo tenía... Me había dicho amigo de él a los 17 años. En ese momento yo ya tenía 21. Y él quería que yo sea cantante de tango. No sé qué vida hubiese tenido. Hoy en día me encanta hacerlo. Fue muy goyeresco. Sí, fue muy goyeresco. Sí, sí. Fue muy goyeresco. El recitado. Fue muy goyeresco. Estás desorientado y no sabés qué tono hay que tomar. Cantate un targo, una milorca, lo que me hagan. Lo que me hagan. Está bien. Bueno, entonces... Y bueno, fue muy bueno. Fue muy bueno haber subido al escenario y haber hecho... Y no bajé más. Nunca más. Nunca estuve sin trabajo. O sea, el 21 de junio pasó el verano. Eso empecé en junio. Pasó el verano. Fue un éxito ese lugar increíble. Y el 21 de abril del año siguiente, después del verano, me vine a vivir acá. Y llegué un miércoles y el viernes, el viernes tuve un boliche y el sábado tuve doblete. Ese boliche más otro. Y no paré nunca. Nunca, nunca estuve sin trabajo. Nunca estuve sin laburar. Está hablando José Luis Gioia, por si recién prendes la radio. Por si recién me escuchas. Antes de esto, digamos, ¿eras el gracioso de la familia o había más graciosos que vos? Y vos fuiste el descarado del estudio. Era el de la familia, el del barrio, el del colegio. Y bueno, también dirigía los festivales del colegio y actuaba y los dirigía. Y los armaba y bueno. Y aún cuando me fui de ese colegio, donde uno me echaron de ese, me fui del Sarmiento. Me fui del Sarmiento y íbamos todos los desahuciados. Todo lo que lo habían hecho, claro, era pago. Mi viejo no tenía para, pero terminé yendo a ese colegio del Sarmiento que era pago. Y era con uniforme y todo, pero en casa no había, éramos realmente humildes, ¿verdad? Era, como digo, éramos tan pobres que no teníamos ni hambre. Porque era terrible. Claro. Y entonces, este, como en una parte, yo siempre hablo de mi pobreza y de mi pobreza y de mi vida en familia. Que éramos, así como digo, 14 familias, dormíamos en una sola habitación, los 14, viene mi grande estano, viste, estaba ahí vendido apretado, bueno. Dormíamos tan apretado que soñábamos todo lo mismo. ¿Te contabas un sueño que tuviste? Ya sé, no lo conté. Era una cosa terrible. Todo bueno que no había que hacer el cargo de los dos, penada, porque era mucho culo ahí todos los 12, los 14. Bueno, pero no importa, ya me estoy yendo a la vuelta. Pero José Luis, si estuviéramos comiendo en un almuerzo nosotros, ahora nosotros cuatro. Sí, sí. ¿Serías así también, digo, seguís teniendo eso que seguramente tenías? Claro, no. No parás. No, como dice mucho, pero no parás nunca, no parás. Hoy en día estoy más tranquilo y también hay menos cosas nuevas. Sí. Porque a los que nos gustan el cuento en sí, no hay nuevo, ¿no? Antes era todos los días, tenías 10, venías y te contaban 10, y vos ibas sumando y los ibas dibujando, los ibas imaginando. En día no hay tanto material. Es verdad eso, ¿eh? No hay material. Hace mucho que no aparece un chiste nuevo. No hay chiste nuevo. Claro. No, no sale. Es acionar lo que tenía. Y tampoco me preocupa, porque hace 40 años que digo lo mismo y la gente va a verlo, pero... No hemos cambiado nada, pasa que yo tengo la habilidad de darlo vuelta por un lado, pero la gente se cree que es todo nuevo. Una vez hice un espectáculo unipersonal en Mar del Plata, y no me pusieron en la terna de las Estrellas de Mar, no me pusieron ni para completar la terna. Estuvo Varela, mi personal de humor, Varela y Carlos Perciavale. Claro. Varela y Carlos Perciavale. No hay una terna de dos. No hay una terna de dos. No me pusieron en llegar como Mar Platense, que soy por lo menos Mar del Plata. La Estrella de Mar. Para invitar a la ceremonia. Cuando fui, cambié el título, hice exactamente el mismo espectáculo y gané la Estrella de Mar. Mirá lo que creeré yo en la Estrella de Mar. Sí. Comprada por un hito. No. No, 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 no. Una denuncia gravísima ahora con lo de la FIFA y esto. Pero, no, terrible, sí. Bueno, por fin algún día se tenían que dar cuenta que no se estaban fifando. Bien. Vos tenés... Sí. Sí, no, pregúntale. Tenés algo con el cuento que me remite a los grandes contadores de cuentos, que no me importa el remate, no me importa el final. Me pasó con el chiste que hiciste recién. Iba a preguntar lo mismo, lo que se juro por Dios. Excelente la historia, como, no hay remate, no importa, seguí hablando. Claro, bueno, como te lo cuento. Yo sé que el pibe tiene el pie clavado, yo sé que el pibe tiene el pie clavado, ya lo vi mil veces, quiero que lo cuentes igual, cuando te veo en el escenario. Claro, sí. Conocé la del pibe que le arreglaron eso en la radio, no hace tantos años. Bueno, es el espectacular, bueno, porque ahora tengo un pasaje en todo este refrito que estoy haciendo en este nuevo espectáculo. Estoy en un espectáculo, no, estoy de gira, estoy de gira... Inimputable. Inimputable, estoy de gira de despedida. Sí. Pero es al chalero igual, venimos. No, no, la de los años, las hicieron también, los de los años y medio, no pararon de girar. Terminaron mareados y llenos de plata, bien. Resulta que el tema es que nosotros nos fuimos de ahí a estar comiendo, por ejemplo, que yo toda mi vida fui así a estar comiendo, y hoy en día con mis amigos es lo mismo. Ellos me cuentan cosas a mí también, que me hacen reír. Alguien que me hace reír muchísimo, los viernes cenamos, almorzamos. Es este gran locutor y gran dador de voces que es Pelusa Suero. Sí. Pelusa Suero es una máquina, es maravilloso contando chistes. Es impresionante porque a Palvo Loco juega con las voces y es lo loco. Es un tano viejito que te enferma. Pelusa Suero, Neurus, Turmante... 16 personajes de Ferrer, 16 voces de Ferrer. Maravilloso. Claro, y este, bueno, Pelusa me hace reír muchísimo. Y siempre nos tiramos, algunos nuevos, cortitos, chiquitos, siempre. Pero es así, las mesas nuestras son así. Y las mesas de mi familia fueron así. Y las mesas de mis amigos, y mis tardes de ir a Sao, en Mar del Plata, que existía Sao, que era el grill, Sao. Que un mostrado largo y al fondo había sillones y todo. Nos juntábamos con Carlos Román, un humorista malplatense como yo, que subimos al escenario junto el día que yo subí por primera vez. Él estaba como público y le dije, Carlito, vení, subí. Y subió conmigo. Y él, a partir de ahí, tampoco, nunca más bajó del escenario. Pero él se quedó siempre Mar del Plata, Carlos Román. Carlito Román. Y Carlito Román, pues subimos juntos. Y con Carlito Román nos íbamos a Sao a tomar café y la medialuna a la tarde. Y nos sentábamos al fondo los dos, una al lado y otra en un sillón. Y a los diez minutos había veinte personas, treinta personas alrededor nuestro. Todos jóvenes. Y claro, bloqueábamos uno y otro y hacíamos chistes en cualquier cosa. Dicen, mirá el sobrecito de azúcar. Uy, qué buena, qué buena para verano. Estupidez, ¿viste? Porque uno hace así con la azúcar, a ver. Y entonces, todos buscábamos el chiste con todo. Y aparte, todo era nuevo. El humor, todo era nuevo. Iban saliendo cosas y se iba abriendo, el humor se iba abriendo. Y abriendo de una forma y se hacía más. Ahí había cosas que se empezaron a hacer más contables. Que vos las podías contar en cualquier ámbito y en cualquier lado. Se fue permitiendo más cosas. Entonces, el humor tenía un espectro mucho más grande. Pero para vos arrancaste en los setenta y atravesás una época que es re difícil para el país. ¿Sabes, milicos? Sí. Hay un montón de siete milicos. ¿Por qué? ¿No es seguro? No, yo lo contaba. ¿Los contabas? Sí, sí. O sea, era como un terreno donde... No hubiera tenido un problema yo. Pensé que había muchas cosas que estaban prohibidas. ¿Viste? Que por ahí no podías decir mogólico. No podías decir tonto. No podías hacer un borracho. Un borracho, no. Estaba prohibido. No podías hacer un rengo. Bueno, hoy creo que haces un rengo y te saltan, ¿eh? También, ¿eh? Los rengos no saltan. ¿Cómo te llevas con esto? Te lo voy a explicar porque eso lo digo en el escenario. Hay un momento, hay un momento sobre el final del espectáculo que yo hablo y le digo a la gente, que no pinten el humor, disfrútenlo. Claro. ¿Por qué digo no lo pinten? Porque no falta una vieja en chapelota, que seguro debe haber alguna que se está acá. Sí. Esa que dicen, es la que dicen, ¡ay, qué humor tan verde! ¿Y ya te lo pintó de verde? ¿Qué es el humor verde? Tiene una explicación el humor verde. Hay una explicación. ¿Pero qué es el humor? Nada. Oye, me encanta porque hace humor blanco. Ay, qué divino porque hace humor rosa, es tan suave. Un caso es que dicen, ¡por Dios, qué humor negro! Y humor negro, le digo al público yo. Humor negro, todos los que estamos acá tenemos humor negro. No hay nadie que no tenga humor negro. Si va alguien caminando adelante nuestro y se tropieza y se hace mierda la cara contra la vereda, y ahí se ríen todos. Y eso que lo están imaginando, no lo están viendo. Claro, obvio. Pero eso no es humor negro. Eso hay cosas que te causan gracia y son inevitables. Y si tenés un problema y lo vas a llevar toda la vida con vos, llévalo con humor, porque yo más llevadero. Si no, los chistes de rengo, los chistes de artamudo, los chistes de gangoso, de ciego, de gangoso, existen, son parte de la vida. Pero, ¿qué pasa? Yo ahora, por ejemplo, cuento un chiste de rengo y no falta nunca un rengo que salte, y ahí yo te digo, ¡cuás, que va a saltar el rengo! Que salte, que se enoje, que se enoje, y diga, y yo, ¿cómo se nota que usted no tiene problema? A los dos segundos contás un chiste de tartamudo y se caga de risa ese rengo. El rengo se ríe de tartamudo. ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ah, el de rengo le jodió el de tartamudo para llevarlo! ¿Por qué es que digo, sabés que tengo un tonto, tengo una, no, boludo, tengo una bronca. ¿Sabés que me, 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 me pre, presenté, me presenté para un, un cast, 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 casting de locutor, boludo? ¿Podés creer que me, 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 me bocharon porque soy judío? Es José Luis Gioia, es por siempre, desde la radio. Esto es maravilloso. Vos tenías una pregunta, Carlos. ¿Se está empezando a limitar un poco más el humor? Digo, hay como cosas que te están diciendo, este tema, no, no sé qué. ¿Hay, hay, hay como una corrección política más grande? Posible, posiblemente sí. Yo creo que hay una corrección, hay una corrección que es, es una autocorrección. Uno por ahí está limitando, limitando más el humor en ciertos temas. Yo no sé si es por una cuestión de, de, de moral o qué. Moral, ojo, moral no es porque digan ni culo, ni teta, ni nada, no es la estupidez. Este, de moral, eh, no sé, por ahí estoy, me estoy haciendo el que sé y no sé una mierda lo que quiero decir, pero, pero, es otro tipo de moral. Puedes venir a conducir un programa de radio, eh. Sí, está, está. Si no sabés qué mierda decir, estoy teniendo un examen, estoy teniendo un examen. ¿Se dan cuenta que no sirvo para otra cosa que para hacer radio? Y están hablando de gallego, eh, así que lo podemos tomar. No, lo rebotaron por Tano. Este, pero así hay un límite. Hay un límite o hay temas que ya están muy desgastados. Y que ya entraran la gente en esos temas, no porque han sido muy hablados, sino que la gente empezó a tener un autorrespeto en ciertas cosas. Sí. La gente empezó a decir, qué feo que hable de esto, o qué me importa esto. Claro. Aunque sea humor. Ok. Porque el humor no tiene límite. Pero no se debería importar. ¿No se entra ni se entra jamás? Un tema que no... No. No. Yo, por ejemplo... Qué sé. Hay ciertas enfermedades que por ahí... Pero yo las nombro y las hago. Y de cáncer hago algún par de... Alguna vez me pasó algo muy feo con eso. Muy feo. La única vez que me fue mal en un show. Y sin embargo, el que me contrató, un show privado. El que me contrató vino, me felicitó y me hizo un show espectacular. Te agradezco tanto, la pasamos muy bien. Y yo por dentro dije... Yo vi un público frío que sonreía y por ahí hicieron así alguna vez. Yo no estoy acostumbrado. Yo no estaba la risa, la carcacada permanente. Enganchada, como digo yo. Si pasas más de 30 segundos en un show mío sin reírte, 30 segundos y yo te devuelvo la planta del espectáculo. Yo sé lo que estoy hablando y que es una cosa atrás de otra. Y fue por esa razón. Por el tarado y estúpido, idiota chiste del doctor Sagitario Corpus que me dijo. Lo hacemos todos los días. Te acuerdas. A mí hablo... Juego con las enfermedades. Sí, hay una gran parte que yo hablo de los médicos, pero más que nada juego con los médicos. Pero hablo de enfermedades, hablo de SIDA. Algunos tienen la palabra SIDA porque, bueno... Forma parte de la vida. Forma parte de la vida. Sí, sí. Es como el tipo que... Es como el tipo que... Es como el tipo que... Claro, el egoísmo de los machos argentinos. ¿Y cómo te fue, Carlito? ¿Viste al médico? Todo mal, boludo. Todo mal. ¿Pero qué te pasa? He dicho mierda, lo cual. ¿Pero qué? ¿Qué te mía? No me das. Tengo SIDA. ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, ¿qué le vas? Venga, ya. ¿Quién me quita lo bailado? La verdad que... Ya está. Bueno, cometí un error hace años y bueno... Che, la puta. ¿Qué joder? No, ya está. Ya está. Hay que asumirlo. Llega el trabajo y coge... SIDA. Y va al club, los amigos... SIDA. Y todo así, ¿viste? Y un día el médico se entera de esto. Y el médico al barrio dice... Venga, venga, yo te lo trabo. Usted es un hijo de... Yo lo estoy buscando a usted. Escucha, está bien. Usted se va a morir. Se va a morir. Pero yo le dije que tenía cáncer, no que tenía SIDA. O sea, yo me voy a morir. Pero a mi mujer no se la voltea más nadie. Un egoísmo... Egoísmo absoluto. No es esa la palabra... No es la palabra que dice, pero... Pero, este... Y hay cosas que... Yo juego con las enfermedades. Porque son las enfermedades de la vida. Yo qué sé, o yo o cualquiera se va a morir. Acá estamos de acuerdo, igual estamos completamente. Yo no quiero ofender a Neni ni lastimar a nadie. No lastimo a nadie, porque yo en mi familia tengo parientes muertos. Claro. Y no sé, y de cáncer han muerto. Los parientes míos, mis tíos... Uy, lo de la garganta. Están estoy pensando... Bueno. Bueno, yo me voy a morir de cáncer indefectiblemente. Nací el 10 de julio. Y nací de cáncer. Y nací de cáncer no me va a cambiar el signo de morir. Voy a morir. ¿Qué pasa cuando ves a alguien que no te hace reír? Vas a ver un espectáculo de humor y no te reí. Y ves a alguien que me da un... Es difícil reírme a mí. Sí disfruto muchísimo. Yo siempre digo que a todos mis colegas les envidio algo. A todos. No hay un colega que yo no le envidie algo. Porque todos tienen algo que me gustaría saber hacerlo yo y ellos lo hacen muy bien. Claro. Y yo a mí no me sale. Digo, a este le envidio esto, a aquello le envidio lo otro, a este cómo hace tal personaje. A todos les envidio algo. Harías como un rompecabezas de lo mejor de todos. A todo y a este el número uno de todos los colegas. Bueno, soy. Pero realmente me pasa de no reírme. Pero sí de disfrutar. Ok. Porque el remate ya me lo imagino o el chiste ya lo sé. O el gag sé cómo va a terminar esto. Para ese pie, sé lo que va a rematar. Lo intuí. Pero digo, qué bien lo remató. El tiempo, no para ir el humor. Un segundo es todo. No, no, no. Ese silencio. Una palabra. Claro. Porque si vos... Yo siempre explico de que el humor es música. Es música. Es una canción. Es música. Un tango, vos escuchás un chan, chan. Y dice, acaba de terminar un tango. Y te das con el... Si vos escuchás chan, 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 chan. Qué bien. Y era un tango mal terminado. Entonces, el chiste es lo mismo. En un remate de un chiste, vos en vez de decir... Y se cayó la gorda. Y decir... La gorda se cayó. Y no es el mismo remate. Claro. Porque golpea en gorda el remate. Y no, en cayó. Y se dice, da vuelta al cajón. Y decís exactamente lo mismo. Pero no suena... No te pega en el pecho. Ni en la cabeza no te pega. El humor es una cosa muy seria. Por eso los comediantes solemos ser buenos dramaturgos. Muy común que los grandes comediantes... Sí, claro, obvio. Han hecho dramas increíbles. También hay dramaturgos que se han dedicado a drama y han hecho grandes comedias. Tenemos un Jack Nicholson. Jack Nicholson tenemos a un De Niro. Sí. Pero mayormente es muy raro que un dramaturgo haga humor, haga comedia. Porque el tiempo de la comedia, el espacio, el silencio, la pausa, el remate... Es un ritmo que si no tenés ese ritmo, si no sabés bailar bien, no salgas a la pista, más o menos. Claro, obvio. Si no tenés swing para bailar, y te decís, mira cómo baila este tipo, qué bien. Y lo que se pasa es a reír más y sos un payaso bailando. Sí, claro. Bueno, pero la verdad es esa. El tiempo en el humor es increíble. Pero a veces me escucho a mí mismo. O veo la reacción de la gente en el escenario. Porque no todos los días exactamente digo o hago... Lo mismo. Dice que a mí los espectáculos se me transforman en callos. Yo nunca estudié un libreto. Ni nunca escribí un libreto. Y nunca. Y ya tampoco nada. Nunca, no, nunca, nunca. Ahora estoy de gira y el día que fui el primer día, el día de la primer función a la tarde le pasé los pies por la música, le pasé los pies sonidistas. Pero ¿cuándo vamos a ensayar? ¿A ensayar qué crees que ensayar? Hace 41 años, ¿qué crees que ensayar? Y pero sí quería hacer cosas muy viejas para sorprender que vinieron, vinieron a mi cabeza. Porque por ahí a la noche, cuando estoy durmiendo, y esto lo podría dar vuelta por acá. Y, uy, cuánto de que no hablo de este tema. Uy, aquella... Ah, podría meter esto, que después voy y no lo hago. Pero, estuve al cenero y no lo hago. Pero ya está. La gira ya se hizo callo. El primer día duró dos horas cinco, el lunes personal. Fue en... ¿dónde fue la primera? No me acuerdo. Pero es bastante. Es un montón. Muchísimo. Sí, no, ahora está en una hora cuarenta. Casi. O sea, voy a verte en un viernes. Una hora cuarenta, una hora cuarenta. Voy un viernes a verte, voy el sábado a verte y es otro espectáculo. No, ya no. Ya se hizo libreto. Y ya se transformó. Camino hasta el mismo lugar del escenario, respiro en el mismo lugar, me agacho en el mismo momento. Eso es lo que tengo. Ya la tercera función se me hizo libreto. Libreto y se me hizo marcación cuando me hubiesen dirigido. Claro. Eso es una forma que tuve de trabajo toda mi vida. Y yo toda mi vida subí al escenario, me empujen a... Que me ha pasado. En la revista con Porcelio Olmedo, se cortaba la cinta abierta, ante la cinta abierta, se cortaba... La llevo adentro. ¿Adentro? Claro. Apagón. Yo ya escena. Me acabo de bajar. Y por ahí estar en bata... Y se dice en bata. Esto es un defecto que tengo. No te lo explico. Me jode mucho con eso. Que como yo gesticulo mucho hablando, hay palabras que no las puedo decir si no hago el gesto. Ah, claro. Y haces el gesto de atarte la bata. Y acá que estoy en radio y no me verás. No pasa nada. Estoy en bata. Pero es una cosa que no lo puedo evitar. Entonces, estoy así y en hojotas o sandalias en el camarín y llamame Gioia, a escena. No me dieron ni un prevenido y me llaman. Y subí, ¿qué pasa? Andá que se cortó la luz. Tuvimos que mandar apagón porque se cortó la cinta. Y salí al escenario y miraba a la gente así que un minuto o dos mirándolo y yo en bata. Y bueno, pero la gente ya se ríe, claro. Y empezar a explicar por qué estoy vestido así. Y hacer un monólogo que no está previsto. Claro. Porque yo tenía mi primer monólogo de 18 minutos y antes de terminar la función tenía mi segundo monólogo de 18 minutos. Dos monólogos de 18 minutos. Que siempre me pasaba y tenía quilombo y me retaban y me armaba quilombo. Siempre me pasó eso en la revista. Porque nunca me pude limitar a los tiempos. Siempre me voy. Me da más de cuenta y me entusiasmo y agrego. Y salir a hacer un monólogo que nunca estuvo previsto. Sí. Pero ahora vos querés dejar de ser unipersonales. Querés empezar a hacer otro tipo de teatro. Tengo ganas de hacer drama. Tengo ganas de hacer una buena comedia. Actualmente. Tengo ganas. Ya me han llamado. Bueno, lo desecreto de sus ojos fue espectacular. La gente que por ahí no te puede hablar. Ahí está de por qué en los cómicos podemos hablar. Yo te vi ahí y dije, esto es espectacular. Aparte era como todo el mundo. Ah, boludo, estás Gioia. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y eso... Y te gusta, se nota que lo disfrutás mucho. Me gustaría que me lloviese, aunque sea un papel chiquitito, más de cine. Yo qué sé. Por eso me hizo muy feliz esta publicidad que está en el aire hoy en día. Es muy bueno. Ya la hice antes. Empezó con otra y siguió ahora. Tiene más que ver con el placer que con la guita que puedas ganar también, ¿no? Porque estás diciendo un papel chiquito en el cine. Sí, sí, sí. Eso no te va a dar mucha idea. No, no, ya hoy no me va a cambiar la economía en una película. No, no, no. Pero, o sea, voy a estar diciendo pobre. Bueno, ya me la puedo cambiar entonces. Entonces, no, tengo ganas de hacer cine, tengo ganas de hacer teatro. Tengo ganas de trabajar. Tengo ganas de hacer, no importa. Y hacer lo mío, lo mío de siempre, pero con elenco. Obvio. Dentro de un elenco como el antebrero pasado. Que ahí volví a la revista hace años, desde el 2006 que no hacía revista. Y volví a la revista y me gustó estar. Y esa gente caminando por los pasillos y vestirme y cambiarme y ponerme esta ropa. Hice musical que tengo, locura tengo por hacer una comedia musical. Locura tengo. Son las cosas que me quedan antes de irme. Me voy a ir sin ella, posiblemente. Tengo una comedia musical. Volver a hacer cine, por supuesto. Agradezco y sigo y agradeceré toda mi vida al señor Campanella. Porque me dio la posibilidad que ya de grande entrar en una película maravillosa y tener un muy lindo papel. De siete días de filmación, pero un muy lindo papel. Realmente fui feliz haciéndolo. Y me gustaría hacer más cine porque sé que doy. Porque sé que sirvo. Sí, obvio. Para el cine y sirvo para el drama y sirvo... Y tengo ganas de hacer una obra seria. Y el que me llamó fue José María Muscari para hacer una obra que estrenó. Y la fui a ver en el estreno hermosa de él. No sé si no anduvo muy bien, creo. Pero, ¿por qué? Porque mi pareja en la obra, que iba a ser María Rosa Fugazón, justo fallece Norma Pons y la pone así a ensayar rápido a reemplazar a Norma Pons. En Alba, como es de... Bueno, me salió la... La Casa de Alba. La Casa de Alba. Y entonces se cambió todo el elenco. Que entró Cecilia Roseto, que es una genio. Una genio, esa mina. Señora Roseto, fui el papel que iba a ser María Rosa Fugazón. Ah, ya sé cuál es la obra. Hubiese seguido El secreto de la vida. Yo seguiría con el secreto. Vos hubieras sido... El secreto de sus ojos, el secreto de la vida. El papel que hizo Manuel Callao, ¿es ese papel? Ese papel es el que tenía el secreto. Y me sentí honrado de que este chico joven y todo piense en mí. Para un papel así, claro. Yo te quiero porque la gente no se da cuenta que vos sos un terrible dramaturgo. Y si no se dieron cuenta en un pedazo de una película, y lo que vos debes dar... Y yo quiero hacer con vos lo que hice con Norma. Llevar a esa cómica a hacer un papel terriblemente serio. Que es Bernarda Alba. Y quiero hacer con vos lo mismo. Y yo me sentí infeliz. Y ya quiero... Ya te mando el libro. Lo tengo acá en el teléfono el libro. Lo tengo en la botella y lo tengo acá. Te mando el libro. Y yo lo leí, me pareció genial. Después se postergó todo. Después pasó todo de María Rosa. Y Faroni armó otro equipo. Bueno, y no. También me llamó ahora Roberto Antier para hacer esto maravilloso que están haciendo. Que es de Franchella. De Franchella. De Beto Cacela. Sí. Los Cinco Genios. Está maravilloso. Yo fui al estreno también. Y me llamó dos veces. Seguí con la idea de la gira. Sí, ya tengo que hacer gira. Claro. Me encantaría estar haciendo esa comedia. Es una... Sí, comedia porque realmente me tapáis muchísimo por los diálogos. Son muy buenos. El libro es muy bueno. Y la actuación de todos es muy buena. Pablo Nova, por ejemplo. Pablo Nova que es Leroy, ¿no? No, no. Es Leroy. Palomino Esperón. Totalmente. Nicolás Seinstein. Sí, Nicolás Seinstein. ¿Qué iba a ser yo? ¿Vos ibas a ser Einstein? Sí, yo iba a ser Einstein. No se parece en nada conmigo. No, pero él no se parece en nada a eso. Claro, claro. Está es broma. Es un problema para el que a él es por los pelos volados que es. Es verdad, es verdad. Y en la cara y en la edad como lo tenemos registrado. Es verdad, es verdad. Más mi cara que la cara de él. Sí, sí, es de lindo. Pero bueno, ya se va a dar. Está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien, está muy bien. Muy bien, ¿está bien? Igual, eso yo estoy seguro que se va a dar. Bueno, por ahora sigue Inimputable. Inimputable. Sigue. Inimputablemente Inimputable. Sí, la puta que vale la pena reírse. Una frase que puse debajo del mundo. Muy bueno. Esa frase maravillosa de Alterio. Que en algunas municipalidades, como el otro día fui a trabajar a Luján, al Teatro Municipal, hermoso Teatro Municipal de Luján. Y estaban puestos de una forma y en la pantalla pusieron una pantalla. Y la parte de abajo que está en la marido grande y así, la puta que vale la pena reírse. No se veía. Tapada, claro. Y en algunos lugares pegaban los afiches. Con el que ponían acá abajo tapaban esas. Claro. Llevan el título normal. Y abajo le ponían la faja de la fecha. Me fui y le digo, qué horrible. Llegué al teatro, bajé el audio y le digo, son unos sortivas, le digo. Puede ser. O sea, en Alterio es cultura. En el cómico es una base. Claro, claro, claro. Que vale la pena. Por Dios, vinimos a puestos a tu hermana que vale la pena reírse. Te vamos a ir a ver. Sí, Luis. Y gracias por haber venido. La verdad que suelte a hacer charlar. No, 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 no. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. Me gusta mucho. A mí amo la radio. Me encanta. A mí me gusta más que la televisión, la radio. Sí, es muy lindo. Pero realmente amo la radio porque la radio tiene esa magia que es como, siempre la comparo como cuando leí El Último Tango en París. Entonces leí El Último Tango en París y lo tenía que dejar de ver a cada rato y arañaba las paredes y todavía en aquella época tenía elecciones y todo. Fue impresionante. Y cuando vi la película, me la pasa mostrando. Cámbian el libro y la radio es eso, la radio es un libro. Es imaginación. Es imaginación y tenés que pensar. Y si yo te digo algo y hago un gesto, si yo te lo hablo bien, ese gesto vos en radio lo ves. Sí. Totalmente. Aunque uno haga el gesto sabiendo que no te están viendo, pero el oyente ve el gesto. El de la bata. El de la bata, por ejemplo. ¿Cómo se atan la bata? La bata. Y bata. Qué bata. Gracias por venir. Gracias a ustedes por recibir.